¡México! 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 Acá llegamos con el super ritmo Y él me da la fuerza, vibra del león Jesús me da la fuerza, vibra del león Y si él me da la fuerza, te la paso a vos Si digo que levantes cabeza hacia adelante Te olvides de problema, o vas a circundar Levanta bien las manos, comienza a moverlas Con nuestro ritmo bueno, con toda la rupo lenta Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios No me importa lo que digan, lo que diga yo Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios ¡Vamos México! Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios No me importa lo que digan, lo que diga yo Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Ay no me importa lo que digan, lo que digan, lo que digan, lo que digan, lo que diga yo No me importa lo que digan, lo que digan, lo que digan, lo que digan, lo que digan No me importa lo que digan, lo que digan, lo que digan, lo que digan Lo único que quiero es alabar a Dios Esta hinchada es más fuerte que la hinchada de la América Es más fuerte que la hinchada del Chivas Es más fuerte que la hinchada del Cruz Azul Es más fuerte que la hinchada de la misma selección mexicana Porque esta hinchada de alabar a Dios en México Es la que está en su casa mirando ¡La hinchada de Cristo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!